¡Hola, vlog! ¡Hola, vlog! Adiós, amiga. Amiga de años y de cumpleaños. Adiós. Es mi amiga de años y de cumpleaños. ¡Hola, chicos! ¿Cómo están este rico y delicioso martes, martes, fin de semana? Recuerden, chicos, chicas y chiques, que los invito a que se suscriban al canal de mi amigo de años y de cumpleaños. Sam Barrera Oficial, Sergio 24, Tania Roth, Mariluz Babies, ventana y completa. Vayan y suscríbanse. Y dejen un rico y delicioso comentario. ¡Hola, vlog! Nomás de agrede y sin vengas. En una jonda chiquita que parecía restaurante. Me fui a tragar unos tacos, porque ya me andaba de hambre. Ya ven, el hambre es carica, pero más el que la aguante. Me dijo, puedes pedir lo que quieras. ¡Aquí yo soy la mesera! ¡Gracias! 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 Hola Black ¿Cómo están muchachos? Martes, martes Tiene semana Ya ven que el hambre es cabrona Pero más del que la aguanta ¡Ay, Ernesto! Hasta brincar Pan de leche Caneliches, caneliches Caneliches, caneliches Caneliches, no seas tan coqueta Hola Black 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 Como están muchachos Este rico y delicioso martes Pues son exactamente las 6 de la tarde Ya estamos aquí En la trabajación En la botella de cheese No llenates, canelita Canelita ¿Tienes más hambre? Allá poco Que se mantenga el perno Que se mantenga dos rechavadas Se mueven muchachos en ese ¿Tienes más hambre? ¿Tienes más hambre? ¿Tienes más hambre? Muy bien muchachos Están haciendo este rico y delicioso martes La mañana es miércoles Luego ya se viene jueves, viernes y otra vez Acaba la semana muchachos A ver si están corriendo Muy, 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 muy rápido El tiempo se está yendo muy rápido Rápido, rápido Entonces estamos haciendo menos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! hola canelichis ¿qué quieres me muevo? mueven chicos chiquillas y chiquitias bueno bien tiesa bien tiesa bien tiesa bien tiesa bien tiesa no me ven como que esta madre se acuesta y no se no se que es a pachuca por toluca el celular como que no sirve lo paro lo pario vamos a probar Gracias. En una jonda chiquita porque ya me andaba de hambre, ya ven, el hambre es canija, pero más el que el aguante. Gracias. 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 Gracias, Marc. Gracias. que tiene que tiene que tiene que comer ya comerse en amor y 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 por un pelito por un pelito por un pelito se llena la de blanco la de planta lenta le falta mas tanto asignas para que se llene pero por si la llenamos que van a y y Gracias. Fue lo que nos faltó. Meternos entre los puestos. Fue lo que nos faltó. 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 ¡Gracias!